¿Cómo está mi amigo Federico Padilla y mi amigo Gonzalo Sazueta? Oye, oye, pero qué feo se oye decirle su nombre verdadero, ¿verdad? Sí, muy feo. Federico, bueno, es que de hecho es Rito Federico Padilla Enríquez. Es más bonito los apodos, es más cálido, genera confianza. Confianza. De hecho, hay gente que no reconocerías sin apodos. Por ejemplo, si yo les digo, ¿dónde está Rodolfo Sánchez? ¿Quién? ¿Quién es ese? ¿Rodolfo? Rodolfo Sánchez. ¿Quién es? Es Rudy. ¿Ah, sí? Ah, mira. Con Pepe Zavala es diferente, ¿no? Porque si yo digo José Zavala, ¿cómo vas a saber que se trata de Pepe? Fácil, por el apellido. No, por el tufo alcohol. Oígase. Es que a Pepe no lo ves venir, ¿no? Lo hueles venir. En algún momento tuve un novio que se ponía celosísimo porque, ¿y dónde me ve? Porque obviamente decían, no, vamos a ver la película de Omar Chaparro, esto y siempre, obviamente, yo lo conocí por muchos años y hemos trabajado en muchos programas juntos. Cuando yo creo que le dio por googlear y vio el video de Omar Chaparro así, o sea, vaya, ¿pero qué es ese video? ¿Los besos? ¿Se puso celoso? Oye, pero me estoy enterando ahorita que se puso celoso. Así como que, como que mucha de suquiadera y la vaina y yo, es un video. Soy actriz, ¿qué te pasa? Y Omar es muy respetuoso. ¿Cómo se besaron? A ver, díganme. Mira, vamos a ver. Ay, pero todo sea como la nalga. Ve nomás, qué beso. Hasta los sartenes salieron volando. Qué bonito. Me enamoré de ti. Cuando era joven y bella. ¿De qué hablas? ¿Ese video fue el 2014? Pues sí, ocho años. Ocho años. Ve las piernas. A ver, ¿sabes? Oye, que no lo entiendo. A ver, tú eras el director del video, el protagonista del video. Y todo el video fueron puros besos. O sea, no, ¿en serio? Pero yo seguí lo que decía la letra. Dice, me enamoré de ti, esto no podía pasar. Pues tenía que haber besos. Es que mira, yo llego a un antro, a un... Bueno, en aquel tiempo eran discotecas, solo son antros. ¿Cuál era? Una del centro histórico ahí, muy padre que era, no me acuerdo cómo se llamaba, pero una muy bonita que había en el centro. Y llego yo y voy a la barra, y ahí me encuentro a Joan Sebastián, pero acá, ¿sabes? Que va el programa el siguiente día y yo cuento. Ay, ¿a quién creen que me encontré? Pero yo estuve feliz de la vida. Joan Sebastián estaba ahí, muy encantado de la vida, muy apapachado con la letra. Y Maribel estaba viendo... Estaba viendo la tele, híjole. Y así, en ese momento, y me lo contó Maribel después, le sacó toda su ropa y todo, para afuera, a la calle, y dice, te me largas ahorita mismo. Y tronaron, fíjate. Entonces, para mí fue cuando... No, pues imagínate. Por eso, pero ahí es donde uno dice, es que gracias a Pepillo se separaron ellos dos. Pues no, gracias a él, gracias a él, que está en un bar con una mujer que no es su mujer. Sí. Hubo una audición, cuando estaba en Miami comenzando, que un amigo mío me llama y me dice, oye, te puedo colar en la audición. Están buscando, es una serie de televisión, y están buscando un talento nuevo que haga artes marciales. Y yo le digo, pero yo no sé hacer artes marciales. Me dice, no importa, lo que anda... Si quieren un actor, para lo de las artes marciales van a tener un stumben, así que no te preocupes. Bueno, llega la audición, y yo pensaba que iba a ser una escena o algo. No, lo que querían era una presentación de tu entrenamiento como... de martial arts. ¿Como artes marcialistas? Sí. O sea, no eran líneas, eran patadas. No, era, tenían que querer... Y el director del piloto era, creo que es Kari Hasegawa, que es un actor que hace artes marciales, que es conocido. Y me dice, bueno, whenever you're ready, you need to... necesitas estirarte. Y yo digo, ¿está bien? Y se me ocurre, se me ocurre, bueno, si me mantengo cerca de la cámara, él no se va a dar cuenta que yo no sé lo que estoy haciendo. Y el tipo lo único me decía, please, stand back, échate pa' atrás, échate pa' atrás, porque me estaba muy cerca. Échate pa' atrás. Y bueno, estoy teniendo piñadas y patadas, y unas pataditas ahí que no hacían nada. Está ahí, cuando me cansé, me viro hacia los productores y hago así. ¡Osa! Pero cuando hago así, veo hacia los productores. Está la mesa de los productores, y los productores están así. Doblados de la risa. Doblados de la risa. El amigo mío que hacía la cámara, dejó la cámara. Llorando. Está la cámara en el track por solo, y el amigo mío está en el piso, arrodillado de espaldas. A mí nadie me está mirando. ¿Te quedaste con el papel? No, no. Pero lo que sí pasó fue que fue un buen aprendizaje. El amigo, lo llamé al amigo mío, y se estaba riendo. Y me dice, oye, ¿sabe lo que pasó? El resto del día, todo el mundo que entró eran expertos en artes marciales, con cuchillos, y esto, y aquello. Y al final de cada audición decían, sí, pero ese no es Oscar Torres. ¡No! No es Oscar Torres, qué buena anécdota. Le vas a marcar a una bárbara, le vas a decir que estás bastante tomado y que te paró la policía. Ayúdame, estoy con la policía, no hablo bien inglés, y ya yo soy el policía, ¿no? Ok. Ay, no, pero se me hace muy feo. No, 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 dile, nomás me quiere llevar, ayúdame. Chao. Mi Pepe, ¿qué onda? ¿Cómo estás, hermosa? Bien, ¿y tú? Que estamos tan cansados también, ¿estás muy ok o qué? Pues estoy, estoy muy, muy borracho, yo creo. ¡Qué rico! Estoy bien borracho, pero me agarró la policía y no me la cree que soy tu amigo. A ver, policía, mira, ahí está. No, 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 no. Yo necesito que tú me digas qué relación tienes tú con él, porque él está en un problema grave por el estado etílico que él está ahorita. Lo que pasa es que mi amigo tuvo un problema, le robaron sus documentos ayer y ha tenido problemas, yo creo que por eso está así. Pero miren, en 20 minutos... Oye, pero yo tengo problemas y no me alcoholizo como este señor. Es Omar, es Omar que está haciendo una broma. Un aplauso para mi órdena. Mira, a mí me da mucha perra, yo no quería poner este ministro. Es un reto que acaba de cumplir Origel y lo hizo muy bien. Te queremos mucho, Navarra. Un beso. ¡Hasta luego!